Buenas tardes, casi noches. Vamos a continuar con el calendario del Club de la Constitución, que para, sobre todo, los que están aquí, las personas que están aquí, que no lo conocen, pues deciros que el Club de la Constitución es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como único motivo fundamental la defensa de la Constitución española. La verdad es que nunca pensábamos que había que defenderla tanto, pero se ha puesto la cosa tan seria que incluso este club estuvo en las Cortes, invitado, además, por la presidenta de las Cortes para decir que estamos aquí, que la sociedad civil no se ha quedado fuera y que queremos mostrar nuestra opinión en defensa de la Constitución española y, lógicamente, de la unidad y la integridad de España. De darles un saludo, saludar a las autoridades aquí presentes que nos acompañan y, sobre todo, yo creo que lo que son los alumnos vais a recibir una lección magistral de parte del catedrático don Luis Rodríguez Hernández. La presentación del catedrático la hará don Luis Mariano Robles y quiero, ante todo, agradecer a la universidad que nos ha facilitado, siempre nos lo facilita, este marco incomparable que es el Paraninfo, después de todos los avatares que habéis tenido y, afortunadamente, salió Inderne y que tiene una historia maravillosa porque esto antes era el Paraninfo de la universidad cuando todos, curiosamente, cabíamos, todos los universitarios, cabíamos en este recinto. No era la Facultad de Derecho, era la sede de la Universidad de Granada. Por tanto, aquí se nos vienen encima muchísimos años de historia. Os doy la bienvenida y quiero, agradeciéndole en la persona del secretario general, don Jesús Bobo, porque el decano no puede estar con nosotros por razones de su agenda. Primero, el ofrecernos, como siempre, con ese cariño, la sede de la universidad y me gustaría que dirigiera también unas palabras a los aquí presentes. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Para mí es una satisfacción, como siempre, presentar al Club de la Constitución, para quienes no lo conocen. Cuando nos estábamos sentando, me decían los compañeros de mesa, que ahora me imagino que presentarás tú detenidamente, que nos agradecían que prestáramos la casa, pero la casa, en realidad, la Facultad de Derecho no es el edificio. La Facultad de Derecho la hace la comunidad universitaria. La comunidad universitaria son los nuevos alumnos, los profesores que estamos ahora, quienes han pasado por estas aulas y esa es la casa. Así que, cuando estoy aquí, en realidad, aunque venga el nombre del decano, del profesor doctor Miguel Homedo Cardenete, que no puede ausentarse por motivos académicos contra ellos con anterioridad, en realidad, nosotros venimos a nuestra casa, a la parte espiritual de nuestra casa, que sois vosotros, los alumnos, quienes lo han sido y quienes ahora estamos dentro de la Facultad. Siempre es un placer presentar al Club de la Constitución, a sus magníficos ponentes, que siempre son extraordinarios. Me gusta, además, el no presentarlos yo, porque la elección que hacen de los ponentes es tan magnífica y lo hacen con tanto cuidado que la presentación, ya verán, que siempre deja ver el perfil, casi permite intuir un poco qué es lo que van a decir. Por tanto, agradecerle de nuevo las palabras al presidente de la Constitución, a la presencia de los demás miembros de la mesa, a las autoridades y, por supuesto, a los alumnos. Francisco, gracias. Muchas gracias, señor secretario general. Paso la palabra a don Luis Mariano Robles para que presente al ponente. Don Luis. Muchas gracias, querido presidente. Excelentísimas y lustrísimas autoridades, general Vallenilla. Gracias, queridos amigos, querido secretario de la facultad, miembros del club, estimados alumnos. Es muy conocida la anécdota aquella de un célebre cardenal que le estaba enseñando una cantidad de libros que tenía, una copiosa biblioteca, y le decía, bueno, ¿cómo su eminencia tiene una biblioteca tan grande? Dice, bueno, porque tengo un número de amigos extenso y una mala memoria. Lo que quiero decir es que para tener libros, pues es conveniente tener amigos. El doctor Enner me ha regalado algunos, que he leído con auténtica pasión, porque son tremendamente ilustrativos. Pero hace ya algunos años, el profesor y catedrático Pedro Recina, viejo amigo y conocido, pues sabe que cuando yo empecé a hacer la tesis estaba un tanto complicado, ¿no? Estaba, la cosa era oscura y difícil y tal. Y un buen amigo me regaló un libro del profesor Piamontino, Humberto Eco. Sí, es el nombre de la rosa. Este libro se llamaba, ¿cómo se hace una tesis? Técnicas, procedimientos de investigación y estudio y escritura. Y en él encontré una conocida frase que está atribuida a Bernardo de Chartres, de 1621, que decía, si llegamos a algo es porque somos enanos a hombros de gigantes. Por eso podemos ver más lejos. El profesor y catedrático don Luis Rodríguez es un auténtico gigante de la romanística y de la cultura española. Es un eurudito y para ello le voy a dar un somero repaso. No puedo contar todo lo que viene en su currículum porque si no, no tendríamos conferencia. Don Luis Rodríguez Nes nació en La Coruña en 1946. Es un jurista español de reconocido prestigio, catedrático de Derecho Romano y de Sistemas Jurídicos Comparados en la Facultad de Derecho de Orense, la Universidad de Vigo. Pero prácticamente el campus de Orense lo fundó él. Se licenció en Derecho con el número uno de su promoción, con premio extraordinario en 1975, con una tesis sobre la adopción. Fue premio nacional de fin de carrera, el mejor expediente académico. Ha ejercido diversos cargos académicos, ocupando plazas de profesor ayudante, adjunto, agregado, titular, hasta para obtener por unanimidad la cátedra de Derecho Romano. En la Universidad de Santiago de Compostela ha ejercido el cargo de vicedecano de la Facultad de Derecho, vicepresidente de claustro universitario, secretario general de la universidad, e incluso desde 1979 hasta 1981 ha sido secretario general del Centro Regional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Pontevedra. La Universidad de Vigo ha ejercido como asesor jurídico, como vicepresidente del claustro, como presidente de la comisión que redactó los primeros estatutos de la universidad, y también decano de la Facultad de Derecho de Orense, que ahora es decano honorario. Es profesor visitante de más de una veintena de universidades europeas y americanas. Solo voy a referir algunas, porque como la Universidad de Reino Unido, de Valdemar, la Universidad de la Universidad de Main, en Francia, la Universidad Pontificia, la Tenarense de Roma, la Universidad de Treveri, en Alemania, la Universidad Nacional de Comagüe, de Argentina, la de Puerto Rico, la de El Salvador, que ahí compartimos algunas jornadas. Fue director de la Escuela Superior de Profesiones Jurídicas, Teucro Iuri. En la actualidad, aparte de catedrático emérito de Derecho Romano y de Sistemas Jurídicos Comparados, pertenece a multitud de organizaciones académicas y profesionales. Por ser, es vocal y miembro de la Reacademia de Jurisprudencia y Legislación, vocal primero de la Comisión de Derecho Romano, es de la Reacademia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, el Instituto Feijó de Estudios del siglo XVIII, excelente monografía, el padre Feijó y el Derecho de su Tiempo, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano, precisamente fue nombrado en la Asamblea de Oviedo en abril de 2019, y simplemente citar que entre las publicaciones científicas y conferencias tiene 18 libros o más, más de 300 publicaciones internacionales, aparte del padre Feijó y el Derecho de su Tiempo, pues tiene y ha dirigido 14 tesis doctorales, ha participado en 35 tribunales de tesis y ha pronunciado conferencias y lecciones magistrales en universidades y corporaciones científicas de Europa, de Asia, de América y de África. Entre los premios, homenajes y condecoraciones, el doctor Noris causa por la Universidad de Flores de Argentina, en Oviedo recibió la medalla de oro del Foro Europeo Cum Laude, en 2017, en 2017 también la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, lo designó por unanimidad huésped de honor. En 2001, dentro del premio a su trayectoria docente investigadora, el Consejo de Ministros acordó otorgarle la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafor. En 1998 recibió el premio Manuel Colmeiro de Investigación y en 1990 la Universidad de Santiago de Compostela le concedió la insignia de oro. La verdad es que con este bagaje cultural verán cómo van a aprovechar y van a conocer la erudición del doctor Ernest y con ello les dejo con la conferencia algunas peculiaridades del sistema histórico constitucional de Inglaterra. Con ustedes, don Luis Rodríguez Ernest. Bueno, con la venia, excelentísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, una inveterada costumbre, es decir, una costumbre muy antigua, exige que cualquier conferenciante, cuando comience a hablar, dirija sus primeras palabras al público agradeciéndole a la entidad que ha sido su anfitriona el hecho de que le permita ocupar esta tribuna. Y yo no tengo palabras para agradecerle al Club de la Constitución que me permita haber venido a esta maravillosa ciudad, ocupar este lugar y en este entorno tan universitario y tan querido para mí. Gracias también al profesor Luis Mariano Robles por sus amorísimas palabras que me han dejado así un poco, digamos, medio mareado. Ustedes se preguntarán por qué un catedrático de Derecho Romano habla sobre la historia de Inglaterra. Normalmente siempre se ha señalado que existen dos sistemas contrapuestos, el sistema anglosajón y el sistema llamado romano germánico. Yo me he dedicado a ambas cosas. Curiosamente, cuando se leyó mi currículum, se aludió a que cuando yo obtuve la cátedra, la obtuve con el perfil también de sistemas jurídicos comparados. Y aunque no se dijo ello, fui becario del British Council y he sido profesor visitante de varias universidades británicas. Y sobre el tema de Inglaterra, de su derecho, pues le he dedicado a ese tema muchas horas de reflexión y muchas horas de estudio. Y fruto de ello han sido bastantes publicaciones y esta conferencia que les voy a dar. La conferencia lleva por título un recorrido por la historia de Inglaterra y algunas de sus peculiaridades constitucionales. Porque la primera característica de la historia de Inglaterra es su continuidad histórica. Es decir, vamos a verlo a su debido tiempo, porque voy a seguir cronológicamente los pasos de la historia de Inglaterra, pero hay una fecha que ya la pongo por delante, que es el año 1066, que es la batalla de Hastings y la irrupción de los normandos de Normandía, de Francia, en Inglaterra. Pues bien, desde 1066 hasta nuestros días no ha habido interrupciones, digamos, importantes en la historia de Inglaterra. Algún avatar, como pudo ser la decapitación del rey Carlos I en 1649, pero no hubo los grandes, digamos, cortes que hubo en Francia históricos o en España. Ha habido, pues, 40 reyes, ahora, que se han sucedido, salvo el lapsus de la Commonwealth de Oliver Cranwell entre 1650 y 1659, pero también había un rey ahí, que era Carlos II, que estaba en el exilio en Francia, pero no ha habido, no ha habido cortes traumáticos como ha habido en las historias de los demás países. Y es que los ingleses han seguido fieles a sus tradiciones ancestrales por la aplicación de un principio que ya lo digo de entrada, que es lo que funciona bien no hay que cambiarlo, cosa que lo distingue claramente al mundo británico, del mundo continental europeo y no, digamos, del país en el que vivimos nosotros. Y, obviamente, cualquier historia de un país europeo tiene que comenzar con la romanización, evidentemente. Ustedes se preguntarán, ahora viene un catedrático de Derecho Romano y nos va a asfaltar una conferencia sobre la romanización inglesa. No, les hablaré algo de eso, pero, evidentemente, tengo que empezar por ahí, porque el mismo nombre de Britania lo pusieron los romanos, no nos olvidemos de eso. Y, además, hablando de cualquier país, cualquier país de Europa que se precie, lo que hubo antes de la romanización prácticamente, salvo el caso de Grecia, por ejemplo, es prehistoria, ¿no? No, digamos, en Hispania también. En el caso de Inglaterra, evidentemente, la romanización presenta unas particularidades que la distinguen claramente de la romanización hispánica. No nos olvidemos que en España, por ejemplo, o en Hispania, los romanos llegaron en el 218 a.C., desemborcaron en Ampurias. Pero, claro, en Hispania, por ejemplo, había ya una cultura mediterránea muy ancestral que venía de las invasiones, llamémosle así, de los pueblos marineros del Mediterráneo, los fenicios primero, los cartagineses, que ya introdujeron, sobre todo en lo que va a ser la Bética y el Levante, por ejemplo, introdujeron ya un modus vivendi típicamente mediterráneo basado en la tríada famosa mediterránea que era el cultivo del aviz, del olivo y del trigo. Esto todo en Inglaterra no pasó. Primero, porque cuando llegan los romanos por primera vez es con Julio César en el 56 a.C. Y Julio César desembarca en las costas de Dover, en Inglaterra, porque había unas tribus levantiscas allí que estaban ayudando a los galos para luchar contra los romanos y entonces para pacificar aquella zona pues desembarcó estuvo 15 días, hubo una temporal de estos típicos del Mar del Norte, la mitad de los barcos se le fueron a pique y se marchó de allí y no volvió a verse un romano hasta casi 100 años después, hasta Claudio, en el año 43. En el año 43 de nuestra era entonces sí ya se produce la incursión con carácter permanente de los romanos en la isla de Britania. Pero claro, la romanización de... ¿Qué dice? Ah, perdón. Ya, ya. No estoy acostumbrado a estas cosas. Bien, ahora me oye. Dice que sí, ¿no? Bueno, les decía que esa romanización que se va a introducir en el año 43, esa romanización va a ser una romanización mucho menor en el ámbito del espacio y en el ámbito, bueno, en el ámbito del tiempo, ya lo hemos visto en el ámbito del tiempo, pero también en el ámbito del espacio que la romanización de Hispania, por ejemplo. Es decir, que los romanos no llegaron ni siquiera a ocupar toda la isla. Curiosamente, en Gran Bretaña existen, existieron tradicionalmente dos estados que estuvieron independientes hasta 1707, Escocia por una parte e Inglaterra por la otra. Pues bien, la frontera, la división entre Escocia e Inglaterra sigue siendo la que establecieron los romanos entre el río Tyne y luego la otra orilla que no me acuerdo cómo se llama, la tengo ahí apuntada pero no te quiero mirar. Y entonces resulta que ahí fue donde Adriano hizo la Adrian Wall en el año 122, la muralla, una muralla que todavía persiste en nuestros días y mediante la cual los romanos se defendían de las incursiones de unas tribus muy levantiscas que había en el norte que eran los pictos, se llamaban pictos los romanos porque llevaban la cara pintada y los escotos, ahí viene el nombre de Escocia. Bueno, y al sur de ahí entonces los romanos fueron creando pequeñas ciudades, la situación romana siempre fue una civilización urbana y había muy pocas colonias de veteranos. La palabra colonia es una palabra que tiene connotaciones negativas, siempre se habla de la descolonización, la explotación colonial y sin embargo la palabra colonia viene del latín colo, colis colore, colui cultum que significa cultivar y las colonias eran tierras que les daban a los eméritos, a los soldados que se licenciaban después de 25 años en el ejército les daban tierras para cultivar y entonces allí fundaban, se casaban como no podían casarse mientras estaban en el ejército se casaban con personas del lugar y eso fue lo que hizo que creciesen ciudades como por ejemplo Itálica o Mérida, Emérita Augusta o César Augusta o Cáceres que viene de Castra Cecilia o Pax Augusta que es Badajoz, etcétera, etcétera. Entonces, en España había decenas y decenas de colonias de veteranos pero en Inglaterra había muy pocas, solo había nueve porque los veteranos no se querían quedar allí. Sin el cabo, por ejemplo, a Irlanda los romanos la veían de lejos y le llamaban Ivernia que significa invierno y allí en Inglaterra pues esa tríada famosa mediterránea pues ni con estufa se daba el vino ni el trigo ni el trigo un poco y la vid pues nada. Entonces, claro, allí estuvieron forzados algunos veteranos pocas ciudades y curiosamente ya incluso las legiones abandonan Inglaterra pues en el siglo IV a finales del siglo IV lo abandonan para trasladarse a defender las fronteras del Rhin y entonces aquello pues quedó como en tierra de nadie y de repente aparecen los anglosajones. Curiosamente el término anglosajón es sinónimo de inglés. Inglés, Inglaterra significa England que significa la tierra de los anglos pero los anglos y los sajones que son sinónimo de ingleses eran alemanes. Venían, los sajones venían de Sajonia y los anglos venían de Jutlandia de la zona del sur de Jutlandia de un sitio que se llama Levis Holstein más o menos de ahí salían los sajones y llegaron allí se encontraron unas pequeñas ciudades pero los habitantes de aquellas pequeñas ciudades que había los veteranos ya se habían marchado y las pequeñas ciudades aquellos se escaparon hacia la zona de Gales de Cornwall hacia la zona oeste de Gran Bretaña y claro desapareció el latín y de ahí viene precisamente el inglés muchas de las palabras inglesas típicamente germánicas algunas permanencias todavía por ejemplo los días de la semana que son de tipo germánico muchos de los topónimos ahí viene todo eso pero es una época evidentemente una época muy oscura una terrible época que en Europa también lo fue la época de esta época de la Edad Media hasta el año 800 más o menos la época la noche tenebrosa le llaman los cronistas y de lo poco que sabemos de la historia de Inglaterra en esa época lo sabemos a través de un cronista que se llamaba Sanbeda es una contradicción Sanbeda el venerable el venerable siempre es inferior al santo como sabemos es venerable beato y santo pero este era santo pero le llamaban el venerable y escribió la historia eclesiástica anglorum que es una obra extraordinaria donde va contando pues lo que pasó en esa época tenebrosa y lo sabemos a través de este Sanbeda que lo escribe hacia el año 700 más o menos pero ahí curiosamente nos cuenta una anécdota fundamental en la historia de Inglaterra incluso en la historia futura historia constitucional que es un hecho que según Beda el venerable acaeció en el año 597 en el año 597 iba paseando Agustín que era un monje monje italiano de la orden de San Benito con el papa Gregorio Magno iban paseando los dos por un mercado de esclavos de Roma y entonces hablaban en latín evidentemente y había unos esclavos rubicundos muy guapos de ojos azules y tal y el papa le preguntó a Agustín y le dijo y entonces le dice ¿dónde? ¿dónde son? y le dice Agustín y entonces el papa le contesta no son angli sed angeli no son anglos sino que son ángeles y entonces le combinó a Agustín para que se fuese con otros monjes a evangelizar esa tierra donde había esos ángeles que eran los britános y allá se fue el Agustín con una serie de monjes y empezó a expandir el cristianismo que fue un factor de unificación de aquellos pueblos que estaban todos dispersos porque la civilización germánica es típicamente rural entonces no se basaban en las ciudades ya lo decía Tácito cuando escribió su Germania a los alemanes les gustaba mucho vivir en casitas pequeñas con un pequeño jardincillo alrededor no despreciaban vivir en colmenas como las abejas y se criticaban eso a los romanos pues allí pasó lo mismo las ciudades fueron desapareciendo se fueron abandonando y toda era una pequeña población rural y paganizada totalmente pero poco a poco va entrando el cristianismo y Agustín de Canterbury va a fundar precisamente la sede de Canterbury la catedral de Canterbury como sede primada de Inglaterra y lo sigue siendo en nuestros días es decir que todavía sigue siendo la sede primada y que además el arzobispo de Canterbury es el primado de Inglaterra todavía también hasta ahora no existían las parroquias las parroquias se van creando poco a poco con el feudalismo el feudalismo va bueno va atrayendo bajo la protección de sus castillos a los que va a convertir en siervos de la gleba y va creando pequeñas iglesias rurales las parris o parroquias que perduran que perduran hasta nuestros días bueno estos años repito oscuros también se caracterizaron aparte de que había muchos reinos divididos dentro de Gran Bretaña estaba el reino de Exex que eran los sajones del este el reino de Wessex que eran los sajones del oeste luego estaba la Mercia que era la marca que estaba en el centro y luego al norte en lo que es ahora York, Newcastle, etc. estaban asentados y estuvieron durante mucho tiempo los vikingos los vikingos del norte de hecho por ejemplo el escudo de la ciudad de York es un barco vikingo todavía que aparece en los coches rover si ustedes se fijan en los coches rover que hacen en York delante si ven algún rover verán que lleva un barquito un barquito vikingo y todos estos vikingos incluso llegaron a conquistar toda la isla y hubo un rey que se llamaba Nut o Canuto Canuto el Grande que llegó a ser rey de toda Gran Bretaña pero murió sin sucesores entonces hubo una serie de pretendientes al trono de Nut al trono de Gran Bretaña y había un pretendiente en Normandía en Normandía que era la península que está enfrente de una mosca pesada una península que está justo al otro lado del canal famosa por la segunda guerra mundial pero allí está la península de Normandía que lleva el nombre precisamente porque había sido también ocupada por los normandos por los hombres del norte y de hecho el duque de Normandía descendía también de estos normandos que se llamaba Guillermo es uno de los pretendientes él dice que tiene mejor derecho a la corona de Inglaterra y entonces hay una lucha entre los pretendientes el pretendiente anglosajón y luego que era el rey Harold se titulaba así Harold y él Guillermo de Normandía al que llamaban William en inglés le llamaban William de Bastard la palabra Bastard que se traduce por bastardo aquí en las películas lo ven muchas veces bastardo bastardo bueno los que saben inglés saben que es mucho más fuerte que Bastard o sea la traducción es mucho más fuerte no digo cuál es pero ya se la imaginan entonces este William desembarcó en el año 1066 en Dover y ahí empieza ya la historia digamos monárquica de Inglaterra con una serie de características indelebles hasta nuestros días como vamos a ver ese asombroso resulta que desde el 1066 hasta ahora todo todo prácticamente ha pervivido hasta nuestros días entonces conocemos lo que pasó muy bien porque hay una ciudad de Normandía que se llama Valle en Valle hay un famoso un tapiz que tiene unos 70 kilómetros de largo que es más que eso perdón 70 metros de largo que es más largo que esto donde aparece como un cómic entonces se va contando ahí como Guillermo va a desembarcar en Dover como mete los caballos en los barcos los lanceros los arqueros y todo eso con textos en latín y fue tejido dicen que por la mujer de Guillermo que se llamaba la reina Matilda y que todavía perviven nuestros días con unos colores que se mantienen indelebles bien este Guillermo de Bastard de Bastard pues que hizo para dejar de ser Bastard pues lo que hizo fue lo que hacía lo que hicieron por ejemplo Alfonso Enríquez en Portugal que fue pagarle al Papa dinero le dio dinero al Papa y entonces el Papa agradecido por las donaciones crematísticas le convirtió en William de Conqueror Guillermo el Conquistador dejó de ser Bastard y pasó a ser Conquistador bien pues hay que tener en cuenta que la última invasión que tuvo Gran Bretaña fue esa es decir todos los países de Europa a lo largo de este milenio han sufrido multitud de invasiones empezando por nosotros no voy a contar las que hubo pero la propia la propia Francia ¿no? hasta fue invadida en 1940 pero Inglaterra o Gran Bretaña no lo fue jamás en mil años esto es muy importante decirlo desde el principio pero este rey William ya de Conqueror conquistó rápidamente el reino y llegó a Londres en un par de semanas y va a fijar la capital en Londres ya hasta nuestros días pero fíjense ustedes que por ejemplo se va a coronar como rey fundando la abadía de Westminster que es donde se van a coronar todos los reyes hasta ahora va a tener el tesoro real en la torre de Londres que él mismo manda construir y su residencia en el castillo de Windsor que sigue siendo la residencia habitada más grande y más antigua del mundo es decir que los ritos de la coronación se van a establecer ahí entonces ahí viene una dinastía que tiene un origen claramente francés que va a recibir el nombre de dinastía por uno de los sucesores de Guillermo que se llama la dinastía Plantagenet la palabra Plantagenet es una palabra francesa y alude a una especie de una retama que se llama Iniesta Iniesta que tiene unas flores amarillas parece ser que uno de los descendientes de Guillermo pues se puso en el casco esas Iniestas y entonces pues quedó el nombre de los Plantagenet al fin y al cabo esta dinastía duró en Inglaterra hasta Enrique VIII hasta el padre de Enrique VIII hasta Enrique VII que incluso estaba casado con una Plantagenet que era Isabel de York esta dinastía era una dinastía profundamente francesa curiosamente siguieron hablando francés durante muchísimo tiempo durante más de 100 años y no nos olvidemos que si el inglés tiene una 50 un 50-50 como dicen ellos de palabras latinas esas palabras latinas no entraron en inglés por los romanos porque los romanos se habían marchado y había desaparecido el latín sino que entraron por los normandos o sea muchas de las palabras de origen latino del inglés vienen por la vía de esos normandos que ahí llegaron normandos que curiosamente pues en la literatura romántica del siglo XIX aparecen como invasores si se leemos a Walter Scott por ejemplo las novelas de Walter Scott a Iván Howe los caballeros de la tabla redonda etcétera todas esas siempre hay los sajones contra los normandos los sajones son los verdaderos ingleses y los normandos son los invasores oiga los sajones todavía han sido también invasores igual que los romanos es decir el último el último que llega siempre es el invasor y el anterior es el invadido y eso pasó en Inglaterra como pasó exactamente aquí pero volviendo al tema del francés fíjese ustedes que el escudo el escudo de Inglaterra está escrito en francés no está escrito en inglés el escudo de Inglaterra igual que nosotros ponemos non plus ultra los ingleses ponen die et mon droit que yo sepa eso es francés entonces curiosamente por ejemplo imaginémonos la batalla de Trafalgar la batalla de Trafalgar que tuvo lugar no muy lejos de aquí todos los barcos ingleses en la proa llevaban ese escudo que ponía die et mon droit estaban matando a miles de franceses con el nombre francés curiosamente y eso viene también porque esa frase la soltó ante un castillo que no se rendía lo soltó el famoso Ricardo Corazón de León que era un plantasienet y que dijo dieu et mon droit y de hecho muchos de estos primeros plantasienet están enterrados en una abadía de Francia que se llama Fontegro allí está enterrado Ricardo Corazón de León está su padre Enrique II está su madre Leonor de Aquitania está Juan sin tierra etcétera entonces ¿qué más podemos decir de esta época? bueno no nos olvidemos primero ya les dije se crea la corte se tiene herante pero la capital se va a fijar en Londres los tribunales del rey se van a fijar en Londres el common law el derecho típicamente británico o inglés perdón ese se va a ir acuñando a través de los jueces itinerantes del rey y se va a ir creando sobre la base de los casos del case law y eso empieza también en esta época curiosamente también y aparece también la primera constitución es decir el hijo de Enrique II Juan sin tierra también un personaje novelesco pues Juan sin tierra es al rey que como su hermano Ricardo estaba en tierra santa y luego cuando volvió estuvo prisionero en Austria pues los varones famosos en Merton le arrancan la magna carta pero la magna carta sigue siendo todavía la base de la constitución británica en la magna carta está claramente establecido por ejemplo un principio fundamental en el parlamentarismo histórico que es el principio de que no puede haber impuestos sin representación no tax without representation no nos olvidemos que la independencia de Estados Unidos por ejemplo las luchas empezaron en Boston precisamente por el impuesto del T porque los americanos decían que no podían tolerar un impuesto que no había sido aprobado por ellos sino por un parlamento que estaba muy lejos pero aparece ahí eso pero aparece también el habeas corpus y aparece ya primero y luego ya se va creando el embrión del primer parlamento es decir que estos plantas aportaron aportaron muchísimas novedades a la historia de Inglaterra novedades que como veremos perviven hasta nuestros días bueno vamos a ver porque llego me pongo a hablar y no paro bueno entonces aquí en esta época también hay que tener en cuenta otro dato que también influye en la historia constitucional inglesa y en el funcionamiento del parlamento que es la guerra de los 100 años la guerra de los 100 años fueron más de 100 años fueron 130 y tantos años bueno el caso de las guerras entre Francia e Inglaterra han sido digamos endémicas han durado siempre ellos estuvieron en guerra hasta las guerras napoleónicas y de hecho hasta que Eduardo VII firmó la entente cordial con Francia en 1907 pues siempre estuvieron en estado de guerra los franceses y los británicos pero en la guerra de los 100 años claro el problema era que había que mantener un ejército no era muy grande el ejército pero Francia sí era muy grande y había que tener un ejército itinerante que andaba dando vueltas por Francia que ganaba casi siempre curiosamente los ingleses a los franceses que eran mucho más numerosos pero los ingleses eran mucho mejores mejores arqueros y luchaban mucho mejor que los franceses el caso es que claro el rey de Inglaterra necesitaba subsidios continuamente para mantener el ejército entonces el incipiente parlamento lo toreaba al rey de la siguiente manera al rey le iban pidiendo pues mejoras desde el punto de vista tributario desde el punto de vista de los derechos ante los tribunales la creación del jurado por ejemplo en la administración de justicia todo se lo van pidiendo y le diferían hasta hasta último momento la aportación del dinero entonces el rey claro el rey iba soltando concesiones y luego le daban el dinerito al final era una táctica muy inteligente y que se utilizó a lo largo a lo largo de la guerra de los 100 años en esta época también empieza la primera gran crisis de los ingleses con la iglesia romana que es con Enrique II y el asesinato del famoso Thomas Beckett que era el arzobispo de Canterbury ese asesinato que fue inducido por el rey sin duda era la prueba ya de unas relaciones malas con la iglesia que siguieron soterradas hasta la época de los Tudor hasta la época de Enrique VIII que como sabemos es el que rompe definitivamente con las relaciones con el papado claro nosotros de Enrique VIII que decimos que Enrique VIII pues ha pasado también con connotaciones tremendamente negativas seis mujeres cuatro decapitadas etcétera pero para los ingleses no fue tan malo no fue tan malo Enrique VIII por varias razones una es porque Enrique VIII hizo la primera gran desamortización del mundo moderno es decir Enrique VIII al romper con el papado pues desamortizó los bienes de la iglesia católica pues se abandonaron los monasterios pero luego las tierras se vendieron a bajo precio y convirtió en propietarios pequeños propietarios a miles y miles de campesinos eso indudablemente fue bueno para Inglaterra porque a diferencia de lo que ocurría en Francia por ejemplo pues en donde no había apenas campesinos propietarios en el antiguo régimen sino propietarios feudales o eclesiásticos en Inglaterra o en España no digamos en Inglaterra había muchos pequeños propietarios campesinos que vivían con cierta defensa y que eso significó un freno a las ideas revolucionarias evidentemente y eso lo lo había en Chalas Dickens en una novela que se llama Historia de dos ciudades una novela donde cuenta precisamente la diferencia que había entre los ingleses y los franceses precisamente basándose en esto que les estoy contando yo ahora mismo pero también es que Enrique VIII lo mismo que ocurrió con sus antecesores pero en el caso de Enrique VIII más porque claro Enrique VIII coincide por ejemplo con este señor que está aquí arriba coincide con Francisco I de Francia es decir coincide con la eclosión de lo que se llama la monarquía absolutas el estado absoluto el estado que se basa en aquellos viejos principios del bajo imperio romano que es el príncipe legibus solutus es el príncipe está por encima de las leyes o cos príncipe placo y legisabe vigore en todo lo que le place al príncipe tiene fuerza de ley eso en Inglaterra no se podía hacer era imposible ahí estaba el parlamento entonces por mucho que presumiese Enrique VIII podía condenar a sus mujeres basándose en delitos de tipo conyugal pero no podía no podía hacer lo que hacían los reyes absolutos del continente esto ya fue una pequeña diferencia que hay que señalar y luego bueno viene la crisis del siglo XVII la crisis entre el rey y el parlamento el parlamento venía funcionando ya incluso con partidos políticos pero dentro del parlamento había una empieza ya la cuestión religiosa de una manera mucho más fuerte porque la iglesia anglicana que instituye Enrique VIII es una iglesia muy católica muy parecida lo hemos hablado muy parecida a la iglesia católica salvo la vinculación con el papa pero si ustedes va a una misa digamos de la iglesia anglicana de lo que le llaman ellos la high church la iglesia alta pues entonces llevan la misma ropa convulgan en las dos especies rezan el credo de Nicea es decir se parece mucho mucho pero claro había ya en Inglaterra sobre todo a partir de de Isabel de la hija de él de la segunda hija de Isabel II de Isabel I repito había pues ya muchos misioneros protestantes luteranos sobre todo en el norte en Escocia pero empiezan ya a predicar mucho y aparece los puritanos los puritanos los presbiterianos todas esas llamámosle sectas de tipo luterano protestante que están estaban muy alejadas alejadísimas de la iglesia anglicana y en el parlamento en ese parlamento pues Oliver Cranwell que era el líder de la mayoría parlamentaria era un puritano y claro no nos olvidemos que el rey Carlos I estaba casado con la reina Henriette que era francesa era hermana de Francisco I o hija de Francisco I perdón y que bueno pues era católica ya tenía su su oratorio católico en el palacio de Whitehall y él pues era cripto católico como todos los estuardos aparentaba ser anglicano pero en el fondo en el fondo era católico y entonces pues ahí viene una crisis terrible porque el rey el rey quiere reafirmarse su título de defensor fidei frente a los puritanos intenta pues imponer impuestos contratar ejércitos mercenarios etcétera sin el permiso del parlamento y hay una guerra entre el parlamento y el rey una guerra guerra civil que culmina con la con la propia decapitación del rey en 1649 pero les voy a decir algo sobre esto ya desde el principio y es que a partir de ahí ya queda clarísimo una regla general en Inglaterra que es que el rey reina pero no gobierna entonces Carlos I quería gobernar de espaldas al parlamento con tribunales de la cancillería frente a los tribunales del comolo le cortan la cabeza pero la decisión es una decisión que se toma por mayoría en el parlamento de Westminster y que el propio rey tuvo que firmar la orden de su decapitación el propio rey la firmó entonces firmó que lo decapitaban lo dejaron vivir en el palacio de Whitehall hasta que le cortaron la cabeza y punto ya está entonces ahí viene la época de Oliver Cranwell lo que se llama la Commonwealth una república se autotitula Lord Protector y también Oliver Cranwell para los ingleses tiene monumentos por todas partes los irlandeses no los pueden ver porque él pacificó Irlanda a sangre y fuego pero en Inglaterra dejó muchísimas cosas buenas pues por ejemplo el servicio de correos por ejemplo organizó de nuevo los tribunales del Combo Low por ejemplo por ejemplo el ejército el ejército de los estuardos eran unas mesnadas de mercenarios muchos eran alemanes como pasaba aquí los basquinetes y allí creó el ejército el ejército regular hasta nuestros días le llamaban los Iron Men curiosamente bueno pues él creó el ejército y creó luego la armada inglesa en el sentido ya de de una poderosísima una poderosísima fuerza de guerra pero también la marina mercante es decir él se promulga en 1651 la Act of Navigation la ley de navegación que obligaba a todos los barcos o sea a todos los productos que se importaban o exportaban de Inglaterra tenían que hacerse con barcos ingleses ingleses no digo británicos digo ingleses entonces claro eso fomentó la construcción naval a extremos y sospechados luego creó las compañías las compañías mercantiles que aquí no existían nosotros nuestro sistema de colonización era muy bonito para los indios etcétera pero nosotros no explotábamos las colonias como las explotaban los ingleses a través de la compañía de las indias orientales los holandeses los ingleses con la compañía de la india de las indias etcétera etcétera que perviven en nuestros días por eso es un hombre es reconocido lo que pasa es que murió quiso que lo sucediese su hijo y el hijo pues lo echaron lo echaron un general que se llamaba Monk entró en el parlamento y lo echó al hijo que se llamaba no me acuerdo como se llamaba no se llamaba no se llamaba Oliver Richard se llamaba Richard Richard Crangwell y tal entonces ahí llaman al hijo de Carlos de Carlos al hijo de Carlos I que se llamaba era Carlos II este Carlos II hace la restauración en Inglaterra y como había tomado buena nota de lo que le había pasado a su padre se cuidó muy mucho de meterse con el parlamento entonces él llevaba una vida disoluta totalmente y se había casado con una portuguesa de Braganza de la casa de Braganza que era la casa que reinaba y que reinó en Portugal pero que coincide su matrimonio coincide con la coincide con la con la independencia de Portugal de España que es hacia 1640 y tantos o a 1660 fue la independencia y entonces los Braganza que tenían Brasil claro pues para siempre Portugal estuvo unida a Inglaterra porque es como lo del primo de Zumosol que cuentan por ahí o sea los portugueses sabían que unidos a los ingleses pues podían hacer más resistencia a los españoles y los ingleses utilizaban a los portugueses para fastidiarnos a los españoles claramente porque si hay algún lugar que desde el punto de vista geopolítico debía ser una unidad es la península ibérica o sea Italia y la península ibérica las dos penínsulas se ve claramente que deberían ser un solo estado pero bueno no lo fue pero claro esta es la ganza que eran muy generosos con los británicos pues le dieron de todo aparte de joyas y demás le dieron por ejemplo la India la India la habían descubierto los portugueses los ingleses allí no pintaban nada pues les dieron Bombay les dieron la puerta de la India allí se metieron los ingleses con su compañía de las Indias y demás y estuvieron hasta 1947 pero Sudáfrica que había sido un establecimiento portugués también se lo dieron y les dieron Singapur les dieron Adén y les dieron la Bahía de las Perlas donde está Hong Kong etcétera es decir que han sido muy generosos los portugueses con los ingleses este Carlos II no tuvo hijos legítimos tuvo 18 hijos ilegítimos ilegítimos pero ninguno legítimo y entonces para reinar llamó a su para que lo sucediera llamó a su hermano Jacobo Jacobo II el duque de York la palabra de Nueva York lleva el nombre de ese señor del duque de York que era un marino y tal era católico claramente y este Carlos II era cripto católico y al final de sus días pues también se confesó con un clérigo católico pero Jacobo II ya no quiso no quiso disimular que no era católico o sea que era católico disimular que él no era católico entonces era católico claramente pero claro habían pasado desde la reforma de Enrique Octavio y habían pasado muchísimo tiempo y entonces hubo un levantamiento general en lo que se llamó la gloriosa revolución de Glorious Revolution en 1688 en 1688 pues Jacobo II lo echaron murió en el exilio en Francia y entonces llamaron a reinar a una hija de Jacobo II que se llamaba la reina fue la reina Marie Queen Mary la primera reina Marie y a y a y a su marido que era Guillermo Dorens que era holandés y entonces llegaron allí y ahora viene también ya otro hito en la historia constitucional de Inglaterra que es que se establecieron dos cosas primero el Bill of Rights la declaración de derechos es decir el desarrollo ya a lo largo de muchísimos siglos con la jurisprudencia de los tribunales etcétera etcétera de todos los derechos individuales que habían empezado con el habeas corpus famoso de la con el habeas corpus famoso de la de la de la Magna Carta y luego el Act of Settlement el Act of Settlement el Act de Establecimiento la ley de establecimiento establecía que o fijaba que los reyes de Inglaterra no podían ser católicos y no se podían casar con católicos y todavía sigue en vigor no se pueden casar con católicos por eso los reyes de Inglaterra todos los reyes de Inglaterra hasta hasta la madre de la reina actual estaban casados con alemanes o con alemanas todos porque claro el único sitio donde había protestantes eran Alemania porque en Italia o en Francia no había gente de estirpe real entonces buscaban alemanas o buscaban alemanes la propia reina Victoria se casó con un primo hermano que era alemán y así eran unas dinastías Sajonia Coburgogota que fueron hasta 1917 que lo cambiaron por el nombre de Windsor pero este el Act of Settlement tiene muchísima importancia el hecho de que no vengan que no puedan ser católicos que introducen a los alemanes que cuando mueren estos dos la reina la reina María y Guillermo sin descendencia no podía llamar ella a sus hermanos que estaban en Francia y que eran católicos ella era protestante estaba casada con Guillermo Dorange pero los hermanos eran todos católicos y todos empiezan a buscar en el árbol genealógico bueno llaman bueno primero está unos años la reina una hermana de esta que se llamaba Ana que sale en una película que le pusieron algo que se llamaba la favorita la reina Ana que es la que hace la unión de Escocia e Inglaterra y luego al morir Ana que también no tuvo ningún hijo vivo todos murieron 18 todos al nacer a los pocos años pues entonces llaman a unos primos lejanísimos que había en Alemania que eran los Hanover entonces ahí había una una reina una mujer del elector de Hanover que allí estaba que era una bisnieta de Jacobo I Estuardo o sea que tenía un parentesco lejanísimo con los ingleses pero allá le llaman a este Jorge de Hanover que ya tenía hijos alemanes todos y allá se va el Jorge I se va para Inglaterra y entonces no sabía hablar inglés nada pero es que nunca aprendió a hablar inglés el hombre seguía hablando alemán comiendo salchichas bebiendo cerveza y tal pasaba totalmente del tema y como no entendía nada del inglés esto es muy importante desde el punto de vista de la historia constitucional pues no asistía a las reuniones del gabinete del gobierno no asistía entonces empezó a delegar en una persona el primero que se delegó se llamaba Robert Walpole y fue el primer primer ministro que hubo en la historia de Inglaterra el premier que es otra palabra de origen francés también bueno pues Walpole era el que dirigía el gabinete entonces este Jorge I solamente firmaba lo que aprobaba el parlamento y las propuestas que le hacían de nombramientos del gabinete pero no entendía nada y bueno hay una historia muy curiosa que tiene que ver con la música en esa época que es que el famoso compositor Friedrich Händel había sido músico de capilla del elector de Hanover de Jorge I se enfadó con él y se marchó a Inglaterra claro cuál fue la sorpresa del bueno de Händel que le aparece el Jorge con el que había tenido unas luchas ahí terribles le aparece de rey de Inglaterra estaba ahí establecido y dijo ¿y ahora qué voy a hacer? este me va a triturar y entonces como conocía las costumbres de su amo pues lo esperó un día en un meandro del Támesis entonces venía el bueno de Jorge venía comiendo salchichas allí y tal y entonces oyó una música bellísima en un recodo del río y preguntó en alemán ¿Vasis? ¿Vasis? y le dicen Is Händel y le dice coming, coming que venga aquí y era la música acuática que es una pieza muy bonita que ustedes conocerán bueno pues este nada su hijo Jorge II que había nacido en Hanover tampoco aprendió inglés entonces pasaron pasaron ahí muchísimo tiempo pues hasta 1760 desde 1712 pues son muchos años en los que los reyes no sabían inglés y quien gobernaba era el parlamento por un lado con sus partidos ya establecidos y por el otro lado el gabinete con sus ministros y su premier claro ahí viene el tercero de los Hanover Jorge III bueno Jorge III ya había nacido en Inglaterra sabía inglés incluso es un hito importantísimo en la historia porque es el primer rey verdaderamente querido por los ingleses ya después de Isabel I y es que era un hombre que se hacía querer era un carácter muy afable paseaba a caballo por allí por los parques públicos de Londres se bañaban las playas de Weymouth luego escribía muchos tratados de agricultura aconsejándole a los campesinos determinado tipo de abonos etcétera entonces se hizo querido se hizo muy querido su reinado duró pues 60 años más o menos hasta 1820 aunque tuvo fases de locura que tenía una enfermedad que se llamaba la porfiria pero claro él quiso como él se sentía muy inglés y con mucha fuerza y tal pues dijo no no yo como entiendo bien el idioma yo voy a entrar en el gabinete entonces llamó a la puerta y estaba William Pitt el viejo fueron dos el viejo y el joven el viejo el padre y le dijo aquí no se puede entrar y él pues tuvo que ir para atrás porque ya dijo no 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 aquí nada su majestad es un ente simbólico el rey reina pero no gobierna y por lo tanto aquí no se entra y no entró como no entró nadie nunca después nunca jamás entonces le digo que claro ahí se va a establecer algo fundamental en la persistencia de la monarquía constitucional inglesa que es aparte de que el rey reina pero no gobierna es una especie de contrato fiduciario es decir un negocio fiduciario utilizando términos jurídicos entre el rey y sus ciudadanos no sus súditos la diferencia que hay entre Luis XIV por ejemplo y Jorge III pues es que Luis XIV tenía súditos no tenía ciudadanos y Luis XIV decía le tasse moi y Luis XIV aparecía allí en Versalles como le joua Soleil rodeado de relámpagos de música de Lili de obras de Moliere y tal aparecía un dios allí dando vueltas bailando y no sé los reyes de Inglaterra este se bañaba allí andaba a caballo y tal bueno había el rito de la coronación que era muy serio desde el punto de vista formal pero había esa relación fiduciaria en el que el rey se hacía querer porque incluso las familias reales en Inglaterra a lo largo de todos estos siglos han sido familias ejemplares desde el punto de vista de como digamos un espejo de las familias británicas claro a los ingleses que estaban ya imbuidos en la idea de la tradición monárquica les era mucho más inteligible sobre todo a la gente del pueblo esa familia esa familia que andaba por allí que tenía unos hijos no sé qué que iban a caballo que no una república digamos excesivamente complicada desde el punto de vista del día a día y de hecho hasta nuestros días se ve por ejemplo tiene más digamos en la prensa británica tiene más acogida el hijo del duque de Exector como se llame esta que hay ahora que a lo mejor un proyecto de una ley agraria por ejemplo pero claro eso no se hace de la noche a la mañana eso ha sido labor de muchísimo tiempo y de una ejemplaridad constante que me basta con recordarles lo que pasó por ejemplo en las dos guerras mundiales para no remontarnos a siglos atrás por ejemplo la propia reina Victoria que era la gran madre de la nación que fue una mujer veneradísima y que lo demostró con creces pero ya sus hijos por ejemplo sus nietos o sea el padre de la actual reina era Jorge VI y su hermano que fue el duque de Windsor estos en la primera guerra mundial se fueron a la guerra es decir el duque de Windsor se fue al frente de Ypres y el general Jai lo sacó de allí y era el heredero de la corona y su hermano el padre Jorge VI el padre de la reina actual estuvo de marino en la batalla de Julandia donde murieron miles de tíos muchos a su lado en el barco en los barcos de guerra en el que iba él es decir esto en otras monarquías que no quiero porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia pues no ocurría lo mismo es decir que ellos se supieron ganar muy bien repito y lo mismo pasó en la segunda guerra mundial el padre de la reina cuando Churchill le dice que se vaya con las hijas a Canadá que al fin y al cabo era un dominion de la corona y que sigue siendo la reina de Inglaterra la jefa de estado de Canadá y sin embargo le dijo no la reina se queda conmigo las niñas se quedan con nosotros y todos nos quedamos aquí y se quedó en Buckingham y Buckingham fue bombardeado por los alemanes varias veces si bajaban allí a su refugio y se metían allí como cualquier otro ciudadano es decir que ellos se fueron evidentemente ganando ese respeto de la digamos ese respeto durante muchos durante muchos durante muchos siglos y cuál es la situación actual cuál es la situación actual de la corona qué poderes tiene claro los poderes que tiene la corona si vamos a verlos desde el punto de vista constitucional británico siguen siendo amplísimos claro por ejemplo el ejército es el ejército de su majestad los barcos en este caso son son barcos de su majestad la RAF Royal Air Force es la real fuerza de su majestad los jueces son los jueces de la corona los tribunales los Crows son los tribunales de la corona todos esos poderes se ejercen en nombre del rey o en nombre de la reina pero evidentemente quien responde del ejercicio de esos poderes no es el rey o es la reina sino que son los ministros proponentes de los actos que se van a realizar en nombre del rey o en nombre de la reina por eso les decía que si a la reina le ponen su sentencia de muerte ahora ya no hay pena de muerte en Gran Bretaña tendría que firmarla el conforme porque es así constitucionalmente de todas maneras la corona en Inglaterra sigue siendo actualmente la fuente de todos los honores empecemos por los títulos nobiliarios evidentemente en cualquier monarquía los títulos nobiliarios surgen de una concesión real pero claro si vamos a analizar la historia constitucional o la historia de la monarquía británica y vemos el número de títulos nobiliarios que hay en el Reino Unido es infinitamente inferior al que hay aquí por ejemplo ducados en Inglaterra hay poco más de 20 de esos 20 ducados más de la mitad pertenecen a títulos de la propia casa real los hijos del rey el duque de York el duque de Gloucester el duque de Kent el duque de Exes el duque de Cambridge esos todos están reservados en la casa real y han quedado muy poquitos pero es que no se instauró no se instituyó a ningún duque nunca desde la reina Isabel solamente se lo ofreció a Churchill después de la de la segunda guerra mundial y Churchill no lo aceptó pero nada nunca y luego hay muchísimos menos condes o sea muchísimos menos que aquí hoy en día ya no se conceden títulos sino que cuando hablemos de la cámara de los lores en breve pues lo que se hacen se nombran pares pero vitalicios les da título de lor pero no transmisible a los herederos una de las razones por las que en Inglaterra hay muchos menos títulos nobiliarios es que el principio de mayorazgo establece que el primogénito hereda todos los títulos de la casa es decir que por ejemplo Churchill era nieto del duque de Malboro su padre era el segundo hijo Lord Randall del duque de Malboro tenía únicamente el padre por ser hijo de un duque el tratamiento de Lord pero el padre su padre el duque de Malboro tenía montones de títulos era marqués de Bláfor conde de no sé cuánto y tal todos esos títulos los heredaba el siguiente duque no pasaban a los hermanos como pasa aquí entonces claro por eso hace que haya muchos menos nobles que hay por ejemplo en España y que ahora ya no hay que la reina no los concede ya veremos por qué en el caso de una reforma que hizo Blair en los años 90 y que aparte de la concesión de los títulos nobiliarios está la concesión de las órdenes de las grandes órdenes que en Inglaterra la más importante es una orden que tiene origen francés también que es la orden de la jarretera la palabra jarretera garter en inglés en francés es charret charret es una parte de la pierna entonces el lema de esa orden está escrito en francés normando medieval que es on y soy quimal y pens tonto es el que piense mal más o menos la traducción y eso tiene que ver fíjese ustedes esto es de la época de los Plantagenet uno de los reyes Eduardo III estaba bailando en Poitiers con una dama a la dama le cayó la liga él le cogió la liga y se la dio a la dama y entonces hubo un clamor general allí en la corte y él dijo tonto es el que piense mal y ahí sigue todavía ese lema y sigue siendo la orden más importante la orden más importante que se concede en Inglaterra es la orden de la jarretiera o la orden de garter que por ejemplo el rey de España actual es pero es supernumerario es decir solamente tiene 24 miembros no puede haber más es como el Toysón de Oro una cosa parecida y que pueda haber supernumerarios como es el caso de nuestro rey pero los miembros son vitalicios y llevan la liga o sea los varones llevan la liga en la pierna y las mujeres en el brazo llevan aquí y pone honey soy y mal y pen se lo sigue poniendo ese de ventibale y Churchill la tenía por cierto luego hay la orden del baño que tiene mucha gracia el nombre y era porque en la época medieval los nobles se bañaban muy poco y entonces pues les obligaban un rito de purificación cuando los hacían caballeros antes de ponerle la armadura que iban a sudar mucho los obligaban a bañarse entonces ahí viene de order of the bath la orden del baño que tiene dos ramas una rama militar y una rama civil y luego hay la orden del cardo que también tiene otro nombre curioso que es la primera orden equivalente a la jaretiera pero que es de origen escocés que solamente tiene 16 luego hay otras menores como la orden del imperio británico la orden de victoria o victoriana etcétera y luego en el ámbito militar la famosa la medalla esta al valor como se llama la medalla victoria la cruz victoria la victoria cross bueno y bueno ahora ya para diez minutos vamos a hablar algo del parlamento lógicamente entonces lo primero que bueno que nos llama la atención al llegar a Londres es ver el edificio del parlamento británico es un edificio los que han estado en Londres pero los que no hayan estado lo han visto cien mil veces es un edificio gótico neogótico pero gótico que está unido a la abadea de Westminster y que se llama el parlamento de Westminster tiene la torre esta el Big Ben que es del siglo XIX pero que fue reconstruido muchas veces empezó siendo de estilo gótico pero los ingleses por ese apego a la tradición multisecular que tienen lo fueron reconstruyendo siempre bajo pautas góticas entonces sigue siendo parece un palacio gótico y dentro pues es todo gótico todo muy bonito por aquello que les dije antes al principio de que lo que funciona bien no hay que cambiarlo ellos no lo han cambiado le han puesto cuartos de baño que antes no tenía y por el estilo luz eléctrica pero lo que es el parlamento por fuera incluso por dentro sigue siendo igual que hace 500 años exactamente igual ¿no? y entonces ¿cómo le llaman ellos al parlamento? ellos le llaman al parlamento the houses of the parliament las casas del parlamento entonces dicen que hay dos casas the houses of the commons la casa de los comunes la cámara de los comunes para nosotros y the house of lores la cámara de los lores están divididos por una pared en el medio con una sola puerta y como decían Santa Teresa decía entre santa y santo cal y canto ¿no? o sea aquello hay una división total entonces vayamos primero a la cámara de los comunes la cámara de los comunes es bueno otra vez Dios mío la cámara de los comunes pues que tenía que haber uno más de aquí ya es que me pongo la cámara de los comunes es la cámara que es la que se llama la cámara baja tiene unos 600 y pico de miembros elegidos por por un sistema mayoritario no un sistema proporcional ¿no? por todo el país está dividido en distritos ¿no? y que además dentro de la cámara de los comunes pues no hay no hay escaños como en España por ejemplo o en la asamblea francesa es decir allí hay unos bancos corridos todos tapizados de color verde y resulta que no tienen no tienen asientos asignados ni siquiera tienen nada para escribir no tienen nada entonces ¿qué pasa? pues ¿qué dice el reglamento de la cámara? pues que no pueden no se puede comer no se puede beber no se puede tener un móvil no se puede tener maquinitas ni ordenadores ni nada allí manos libres y nada más luego la vestidura la vestimenta allí no se ven las cosas que se ven aquí todo el mundo va de corbata de chaqueta etcétera etcétera eso es impensable ya ¿no? luego el tratamiento entre los miembros de la cámara pues es un tratamiento en el que no se pueden llamar por el nombre siempre se tienen que llamar por el escaño que tienen el ororable miembro de la cámara por tal distrito por tal otro pero nunca se le puede mencionar no se le puede decir que miente jamás jamás ¿no? eso es una cosa terrible no se puede aplaudir solamente en casos excepcionales ¿no? entonces allí hay un señor que le llaman el speaker que es el presidente speaker significa portavoz ¿no? pero que es un señor que está callado casi siempre pero que es el que pone orden en los debates ¿no? y entonces si hay follón entonces el speaker dice order pero solamente que diga oh ya se callan todos ¿eh? o sea que no hay los problemas que hay en otros lugares ¿no? bien entonces no se puede leer cuando se habla se deja una octavilla y hablan desde el escaño hablan todos desde el escaño ¿eh? y no como aquí que están leyendo como cosacos todos etcétera es otro mundo no se pueden tener las manos en los bolsillos en fin el único que puede beber es el ministro de Hacienda cuando presenta el presupuesto que viene una tradición de que como el presupuesto era muy largo pues lo dejaban beber entonces solían tomar gin tónic por ejemplo ¿no? Churchill como no le gustaba la tónica tomaba whisky ¿no? es los únicos que pueden beber cuando están hablando ¿no? el resto nada ustedes lo ven y no tienen hasta el primer ministro está sentado allí está la maza que representa el poder parlamentario delante pero ponen así un papel aquí y hablan mirando a la gente y tal luego tenemos al lado la cámara de los lores de House of Lords la cámara de los lores era una cámara de pares había los pares hereditarios y los le llaman pares porque se consideraban iguales al rey eran pares nobles como el rey ¿no? entonces el color es el color real que es el color rojo el color rojo representa a la realeza en Inglaterra y que es mucho más suntuosa que la cámara de los comunes tiene unos 900 miembros entonces había los pares por la sangre los nobles y luego estaban los pares espirituales que eran los obispos de todas las diócesis inglesas más los retores de las universidades entonces hasta 1911 la cámara de los lores tuvo un cierto poder de veto sobre la cámara de los comunes pero en 1911 hubo una crisis tremenda constitucional por la aprobación del presupuesto cuando estaba de primer ministro Lloyd George que era liberal y entonces se acabó con el rey le obligaron a que exigiera a los lores que se dejasen de bromas y que la última palabra la tenían siempre los comunes y convirtieron a la cámara de los lores en una verdadera cámara de reflexión o de segunda lectura que es lo que debería ser aquí el Senado por ejemplo es decir que ha habido una reforma tremenda en la cámara de los lores que sustituyó a los lores por la sangre lo sustituyó por lo que llaman ahora los lores los lores espirituales los lores digamos intelectuales o los lores que se les nombra por en razón de su prestigio entonces ahí están gente grandes juristas grandes científicos los nombran lores que les dejan tener su escudo de nobiliario etcétera etcétera pero son vitalicios y no transmiten esa nobleza a sus descendientes pero son gente de hecho por ejemplo había los lores del derecho los low lores que funcionaron como tribunal supremo hasta el año 2011 que tuvieron que crear el tribunal supremo los ingleses porque les obligó la Unión Europea ahora que se van no sé pero el tribunal supremo inglés tiene 11 tiene 11 miembros ¿cuántos tiene el español? no sé 200 o 300 allí con 11 les llega pues tienen 11 bien y entonces es una verdadera cámara de segunda lectura que perfecciona sin duda los textos normativos más complicados el estilo lo introducen y son respetadas por los comunes porque verdaderamente son gente que tiene como diría el profesor Robles tienen autóritas son gente con autoridad verdadera entonces ahí hay una ceremonia curiosa que es la lectura del discurso que hace la reina al comienzo de cada legislatura entonces cuando comienza después de unas elecciones hay un nuevo gobierno entonces la reina en la cámara de los lores vestida toda con sus atributos lee el discurso que le redata el primer ministro el primer ministro puede ser un ministro primer ministro Tori como observador o puede ser un primer ministro laborista aunque no le guste lo que dice el primer ministro lo tiene que leer y lo tiene que tragar exactamente igual entonces aquí hay una ceremonia curiosísima y con esto voy a terminar ya porque si no no hay tiempo para el coloquio hay una ceremonia curiosísima que es la entrada de los comunes en el parlamento la entrada de los comunes en la cámara de los lores para escuchar a la reina entonces los comunes como les dije están separados por un muro y hay una sola puerta detrás de donde está el speaker entonces hay una total separación entre los comunes y los lores los colores todo está separado pero ese día se llama los comunes para que entren en la cámara de los lores y entonces hay uno de los lores que le llaman el lord de la vara negra del black rot ese hombre va vestido con una túnica negra lleva una vara negra entonces camina por todo el pasillo de la cámara de los lores y llega a la puerta esa famosa y llama pum pum y entonces los ingleses los comunes preguntan ¿quién es? ¿quién es? y dice soy el lord de la vara negra vengan ustedes desahoyer a la reina y entonces dice no vamos y entonces vuelve otra vez bum bum les pido que vengan y tal a la tercera vez dice bueno ahora sí vamos y entonces le abre la puerta y entran todos los comunes entran todos en fila pim 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 seguidos por van precedidos por el lord de la vara negra se van sentando allí en el medio con los lores y tal la reina lee el discurso vuelve el lord de la vara negra los coge como un rebaño y va bum 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 los lleva a los comunes y cierra la puerta y con esto cierro la conferencia es porque ya creo que ya les metió un rollo tremendo y gracias yo creo que es interesante cuando yo era estudiante como ustedes me gustaba no solo la conferencia sino sobre todo el debate porque ahí es donde uno se aclaraba mejor yo me acuerdo en mis primeros debates que costaba muchísimo trabajo a todos nos costaba muchísimo trabajo por aquello de que parecía que hacíamos el ridículo cuando hacíamos preguntas sin embargo la única manera de enterarse de las cosas es hacer preguntas y a veces pasar malos ratos porque no todos los conferenciantes eran pacíficos y a mí me pegaron más de un corte de mala manera no todos son como nuestro profesor pero es verdad que aquí así se va formando uno y evita pues que con estos conocimientos que la demagogia se instale por falta de los mismos por eso vuestra mayor defensa es escuchar pero si no entendéis preguntar y que no os dé el más mínimo reparo porque siempre van a ser muy bien recebidas vuestras preguntas Buenas tardes muchas gracias por la conferencia ha sido realmente agradable ilustrativa además es un mundo muy desconocido para los que tenemos cultura romana y realmente esa continuidad de cerca de un milenio impresiona mi pregunta es porque ahora con el tema del Brexit y el Premier Johnson se ha dicho que ha comprometido a la corona cuando abusó del cierre el Premier Johnson que ha comprometido a la corona porque ha forzado a hacer una firma interrumpiendo las sesiones parlamentarias ¿nos podría explicar por qué ese compromiso a la corona? Bueno a los que hemos estudiado comparativamente el sistema nuestro por ejemplo judicial y el sistema británico es la rapidez que tienen los británicos en la administración de justicia con muchos menos jueces profesionales que aquí lo comentaba yo hay muchísimos menos o sea aquí no hace más que crear juzgados y juzgados edificios de la administración y tal y resulta que allí hay muchos menos edificios y hay muchísimos jueces legos 29.000 que resuelven casos hasta 5.000 libras lo veíamos ayer y que encauzan por la vía no judicial sino por la vía de la conciliación muchos de los supletos después hemos visto que había 11 miembros del Tribunal Supremo pero es que fallaron automáticamente y claro dejaron evidencia a la corona no a la corona sino a Johnson la corona tiene que firmar lo que le manda el primer ministro lo he dicho yo antes incluso su propia sentencia de muerte por eso le criticaron a Johnson que le presentase algo a la corona que la corona firma aunque sea ilegal lo tiene que firmar por esa razón de que la corona quien responde siempre es el ejecutivo no a ella aunque aunque había un principio que decían de King can do no wrong el rey no se puede equivocar este principio fue derogado en 1947 y de hecho en Inglaterra la reina paga impuestos o sea paga las multas de tráfico etcétera pero claro eso fue por lo que les dije yo o sea que la reina tiene que firmar aunque eso sepa que va en contra del parlamento bueno mi pregunta cuando ha hablado de la situación actual de la corona ha dicho que realmente el rey tiene amplios poderes pero realmente esos poderes no son simple representación o sea realmente la reina no ejerce esos poderes así que no sé si está entendiendo mi pregunta si, si ya lo entendí perfectamente son poderes nominales es decir que la reina es la es la dice la pólvora del rey los cañones del rey los aviones de su majestad si se hunde un barco ha hundido usted un barco de su majestad y tal bueno pero quien va donde va a responder va a ser ante el almirantazgo ante el lord del mar ante tal no ante la reina sino que los poderes de la reina son simbólicos es decir los tiene pero no los puede ejercer no los puede ejercer porque quien los ejerce en nombre de la reina es el poder legislativo el parlamento el poder ejecutivo el gabinete y el poder judicial los tribunales que administran justicia en nombre del rey como en España también también el rey es el jefe del ejército teóricamente es el jefe supremo de las fuerzas armadas en España es el rey lo mismo que en Inglaterra y el rey no nombra los generales ni nada por estilo creo yo es decir el rey en español es un rey constitucional como es la monarquía española afortunadamente hoy en día es una monarquía constitucional como es la británica exactamente igual en ese aspecto no hay diferencia ninguna es tan simbólica como es aquella si esa era mi pregunta que si realmente el sistema británico se parecía en ese contexto al sistema español en que el rey su poder es meramente representativo o sea no ejerce en España afortunadamente la constitución actual establece poderes representativos al rey pero son poderes nominales también que se ejercitan en nombre del rey pero no bajo la responsabilidad del rey sino bajo la responsabilidad de los ministros de los ministros de los miembros del gobierno el rey es un símbolo de la unidad de la unidad de la nación y ahí está como elemento de cohesión de la nación que en este momento en España pues verdaderamente aunque aunque haya escudos republicanos por aquí como aquí a la izquierda etcétera en España yo creo que dada la situación actual pues no estaríamos mucho mejor estaríamos muchísimo peor con un sistema republicano que como el sistema monárquico el sistema monárquico en España es un factor de cohesión territorial muchísimo mayor que lo puede ser el sistema republicano clarísimamente entonces si los poderes de la corona son meramente simbólicos la corona británica no tiene ningún ningún poder en el tema del Brexit ¿no? o sea ella no puede decidir nada sobre no no nada nada en Inglaterra el poder para decidir lo tiene teóricamente el Parlamento lo que pasa es que ahí hay un problema que fue el referéndum que organizó Cameron que en la constitución inglesa parte no escrita se establece la posibilidad de hacer referéndums en Inglaterra pero referéndums no decisorios sino consultivos y lo que pasa es que Blair convirtió lo que era Blair no perdón Cameron convirtió un referéndum consultivo en decisorio que eso va prácticamente en contra de la costumbre constitucional ¿por qué la constitución inglesa no ve con buenos ojos los referéndums de carácter decisorio? porque cualquier tipo de referéndum en principio va en contra del principio de representatividad es decir el pueblo está representando mediante las elecciones a través de los diputados y no se puede pasar por encima de la representación popular elegida democráticamente para apelar a un pueblo masivo una masa y tal el referéndum es una institución más propia de las dictaduras que de las democracias y de hecho se practica en muy pocas democracias y en Inglaterra en este caso del Brexit fue tremendo porque los referéndums provocan grandes divisiones en el país ahí hubo un 48% en contra y un 52% a favor eso divide a un país totalmente y lo mejor era que hubiesen decidido el Brexit en el Parlamento británico como nosotros decidimos nuestra adhesión a la Unión Europea no hicimos referéndum para la Unión Europea Muchas gracias profesor Rodríguez Enes agradecerle el nombre de la comunidad universitaria a través del decano y en mi nombre por su ausencia su presencia explicarle que efectivamente don Luis tenemos la bandera republicana allí el escudo de la república porque estuvo escondido detrás del tapiz durante la guerra civil y después de la guerra civil y al limpiar el tapiz se descubrió que teníamos ayer de la república que no era momento de tenerlo al aire y entonces se ha quedado allí y como veis los estudiantes si se han fijado pues tenemos a Carlos V que fue fundador de la universidad y al rey que actualmente ocupa la jefatura del estado anteriormente cuando yo era estudiante estaba don Juan Carlos I si os fijáis los estudiantes el rey no lleva una cadenita con una medalla de oro que si lo tenía Juan Carlos I porque no tiene el título de doctor así que si se sentase aquí no podría sentarse a ninguno de los lados porque también tenemos nuestras costumbres y se tendría que sentar con ustedes lo que pasa es que le dejaríamos la presidencia como jefe de estado pero no por el grado académico salvo que yo esté errando que me suele suceder con todo ello le paso la palabra de nuevo a nuestro presidente del club de la constitución agradeciéndole que haya contado con nosotros pues una vez más primero agradecer la conferencia la magnífica conferencia que nos ha dado el profesor Rodríguez Hennes hemos conocido una parte de una manera de una constitución muy especial que además ha durado durante tantísimo tiempo nos ha revelado algunos secretos como con muy pocos jueces la justicia es más ágil yo creo que sería bueno que tomaran nota los nuestros para que no se dilataran tanto los procedimientos y no hay otra cosa más que agradecer a los asistentes y al público y seguiros animando como universitarios en mis tiempos universitarios éramos todos no había distinción era la universidad era lo que decían los reyes ayuntamientos de profesores y alumnos ahora es una cosa un poco más extraña pero bueno siga habiendo esa presencia y yo sigo animando y desde luego seguiréis siendo nuestros invitados en el club de la constitución y desde luego a las personas que nos acompañan también darle el agradecimiento y sin más preámbulos levantamos la sesión muchísimas gracias 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 y Gracias por ver el video.